La Comisión Nacional del Agua informó que durante la temporada de ciclones 2013, en el Océano Pacífico podrían registrarse 19 ciclones tropicales con nombre, de los cuales 6 serían tormentas tropicales, 8 huracanes moderados y 5 intensos. La cifra representa un incremento respecto de la estimación emitida en abril, cuando se pronosticaron 14 ciclones tropicales con la suficiente fuerza para ser nombrados, de los cuales 6 serían tormentas tropicales, 4 huracanes moderados y 4 intensos. Este pronóstico es resultado de una nueva evaluación de las condiciones oceanográficas y atmosféricas, así como de los denominados años análogos, es decir, aquellos en que se han presentado condiciones similares a las observadas en 2013. De acuerdo a la Comisión Nacional del Agua, entre 1949 y 2012, en el Océano Pacífico se formaron un promedio de 13.2 ciclones anuales. El máximo de ciclones en un año se registró en 1992 con 24 y el mínimo en 1953 con solamente 4. Informó que las depresiones, tormentas y huracanes son todos ciclones tropicales y se clasifican por la velocidad de sus vientos. A las depresiones, que registran vientos de hasta 60 kilómetros por hora, solo se les asigna un número, mientras que a las tormentas, con vientos de entre 60 y 119 kilómetros por hora y los huracanes, se les asigna un nombre. Señaló además que los ciclones que adquieren una velocidad de al menos 120 kilómetros por hora se denominan huracanes y se clasifican en categorías de 1 a la 5 en una escala denominada Zaffir-Simpson. Los de categoría 1 y 2 son huracanes moderados y los 3, 4 y 5 son intensos. Desde el 15 de mayo, fecha de inicio de la temporada en el Pacífico, hasta la primera semana de agosto, se han presentado en ese océano ocho ciclones tropicales con nombre. Para nuestra visión noticias, informó Gerardo Espinosa.